Te ofrecieron, hijo mío, la vida de un marajá Te volvieron majareta, un salé y un deportivo Te engordaron la hipoteca y delante de los bueyes te pusieron la carreta Y no conforme, hijo mío, hicieron grande el engaño A mí me hicieron firmar y te dieron 50 años para poderlo pagar Yo te envié libertad y te hicieron prisionero y pa' que no falte na' La casita de tu abuelo, que la quieren quitar Apunte carabinero, termíneme de matar Que ni yo le doy la llave, ni atraviesa usted la puerta ¿Por qué le puedo jurar que yo pierdo los papeles si a usted le da por entrar? Mi nieto, hermano, chiquitillo, está durmiendo en mi cuarto No lo haga despertar, que yo en los arrebatos no me hago cargo de na' Yo te envié libertad y te hicieron prisionero y pa' que no falte na' La casita de tu abuelo, hoy me la quieren quitar Le saucié carabinero al lobo que lo engañó No le toque usted a la puerta de la cerca del rebaño Que no me salen las cuentas Han pasado cuatro años y el lobo le dio 50 Díganle al juez y al banquero Que en vez de darle marlet Se dediquen a borrar Esa letrita pequeña que tiene tanta pardad Yo te crié en libertad Y te hicieron prisionero y pa' que no falte na' La casita de tu abuelo, hoy me la quieren quitar Te llenaron de mentiras el vacío de tu edad Te compraron con dinero y castillos en el aire Hijo, a ti te prometieron La avaricia rompe el saco Dice un refrán verdadero Y yo tan torpe, hijo mío Debí meterte en el sarco Y no lo quise evitar Yo creía...